Fue el zar ruso más extraordinario y misterioso de todos los tiempos. Algunos historiadores le consideran una persona progresista y muy rara para el siglo XVI. Aunque algunos también pensaban que estaba loco. Considerando la dualidad de la personalidad de Iván el Terrible, se dice que había dos Ibanes. El primero, el glorificado por Dios, y el segundo, un tirano y un déspota. El futuro gran zar del imperio ruso, Iván IV, heredó el trono con tan solo tres años. No tenía apenas ocho años cuando su madre fue asesinada. Eso desató la rabia y la crueldad de Iván hacia los boyardos. Según los cronistas, cuando Iván tenía unos doce años, comenzó a derramar la sangre de animales mansos e inocentes, lanzándolos desde torres de gran altura. La forma en que creció auguraba el desastre. A pesar de las carencias educacionales de su infancia, Iván quería aprender. Estudió los textos bíblicos y las páginas de crónicas que hablaban del origen del poder divino de los tares. A la edad de 17 años, el gran príncipe de Moscú anunció su intención de asumir el título de zar para igualarse a la categoría de otros reinos europeos. El 17 de enero del año 1547, tuvo lugar la solemne coronación del zar en la catedral de Dormition, en el Kremlin de Moscú. Un mes más tarde, el zar contrajo matrimonio. Se casó con Anastasia Romanov, notable por su devoción, su intelecto y su capacidad para apaciguar el temperamento del soberano. Gracias al apoyo de sus devotos, Iván pidió el estoglav, libro en forma de actas. Después, en el año 1549, realizó la primera Semsky-Sobor, una reunión de los representantes de los principados rusos. Iván IV realizó una revisión del código legal y en el año 1551 convocó un concilio para crear una iglesia afín a sus propósitos. Después estableció vínculos comerciales con Inglaterra. Intentando extender su imperio, participó en las campañas de Kazán. Según los cronistas, tras su primera derrota, el zar volvió a Moscú apenado, porque Dios no le había permitido vencer en su primera campaña. Pero en el tercer intento, Iván consiguió conquistar Kazán. Y habiéndose asegurado las fronteras del este del estado de Rusia, Iván se ganó el sobrenombre de El Terrible, sobre todo por parte de los partidarios de diferentes credos y enemigos de Rusia. Un contemporáneo escribió, Un zar tiene que infundir terror. Un reinado sin terror es como un caballo sin bridas. El año 1552 fue el mejor año del reinado de Iván. Si hubiera muerto tras la brillante victoria en Kazán, y tras las mejoras del estado debido a las reformas, las memorias de este complicado y ambiguo personaje habrían sido muy diferentes. Pero Iván IV reinó durante 32 años más, y consiguió eclipsar sus mejores años de reinado con sus innumerables atrocidades. El periodo más oscuro del zar de 23 años de edad comenzó con una enfermedad muy grave, pero las heridas espirituales que fueron causadas por la traición de las personas en las que él confiaba, eran más dañinas que el malestar físico. La gente más cercana a Iván el Terrible rechazó curar lealtad al sucesor del antiguo zar de Rusia. Hay rumores que apuntan a que el terrible comportamiento del zar que dio paso a infinidad de acontecimientos en Rusia comenzaron por la traición de los boyardos. Tras sentirse decepcionado por sus asociados, Iván veía la traición por todas partes. Hay un temor en mi alma que hace temblar mis huesos. Pero el golpe más duro para el soberano fue la muerte de su esposa Anastasia en el año 1560. Algunos historiadores opinan que su segundo matrimonio con María, una mujer con terrible temperamento y crueldad desmesurada, despertó la ira y la desconfianza del corazón de Iván. Las acciones de Iván el Terrible comenzaron a convertirse en insospechadas para quienes le rodeaban. Es difícil para los historiadores encontrar una lógica a todas las acciones del zar. Pero tras esa mente perturbada, es cierto que encontraron perfeccionismo en alguno de sus trabajos. En diciembre, Iván IV abdicó del trono de una manera inesperada. Volvió de nuevo en febrero del año 1565, tras alcanzar un acuerdo con los boyardos para la aprobación de la opichnina, una manera algo peculiar de gobernar un estado. Probablemente, esos dos últimos meses fueron mentalmente devastadores para Iván el Terrible. A su vuelta había cambiado tanto que resultaba difícil reconocerle. Su mirada solo transmitía ansiedad y había perdido casi todo el pelo de la cabeza y de la barba. En el año 1570, devastó el pueblo de Novgorod en tan solo seis semanas. Y en el año 1578, tras finalizar la guerra, puso fin a las ejecuciones. Ordenó realizar una lista de los fallecidos y envió dinero a los monasterios para rezar por sus almas. Pero los arrepentimientos del zar desaparecían en cuanto se presentaban sus ataques de ira. El 9 de noviembre del año 1581, en uno de estos ataques, asesinó a su hijo el mayor, el Zarevich Iván. La muerte de su hijo empeoró aún más su estado mental. Y también su salud comenzó a empeorar. Con tan solo 54 años, Iván parecía un decrépito. Sus piernas ya no le respondían. Y el 17 de marzo del año 1584, murió mientras jugaba una partida de ajedrez. Iván IV no ha pasado a la historia tan solo como el zar más despiadado. Era uno de los hombres mejor educados de su época. Y compuso los versos de una misa para la celebración de la Virgen de Platinir. Que había dos Ivanes. El primero, el glorificado por Dios. Y el segundo, un tirano y un déspota. El futuro gran zar del imperio ruso, Iván IV, heredó el trono con tan solo tres años. No tenía apenas ocho años cuando su madre fue asesinada. Eso desató la rabia y la crueldad de Iván hacia los boyardos. Según los cronistas, cuando Iván tenía unos 12 años, comenzó a derramar la sangre de animales mansos e inocentes, lanzándolos desde torres de gran altura. La forma en que creció auguraba el desastre. A pesar de las carencias educacionales de su infancia, Iván quería aprender. Estudió los textos bíblicos y las páginas de crónicas que hablaban del origen del poder divino de los tares. A la edad de 17 años, el gran príncipe de Moscú anunció su intención de asumir el título de zar para igualarse a la categoría de otros reinos europeos. El 17 de enero del año 1547, tuvo lugar la solemne coronación del zar en la catedral de Dormition, en el Kremlin de Moscú. Un mes más tarde, el zar contrajo matrimonio. Se casó con Anastasia Romanov, notable por su devoción, su intelecto y su capacidad para apaciguar el temperamento del soberano. Gracias al apoyo de sus devotos, Iván pidió el Estoglav, libro en forma de actas. Después, en el año 1549, realizó la primera Semsky Sobor, una reunión de los representantes de los principados rusos. Iván IV realizó una revisión del código legal y en el año 1551 convocó un concilio para crear una iglesia afín a sus propósitos. Después estableció vínculos comerciales con Inglaterra, intentando extender su imperio, participó en las campañas de Kazán. Según los cronistas, tras su primera derrota, el zar volvió a Moscú apenado, porque Dios no le había permitido vencer en su primera campaña. Pero en el tercer intento, Iván consiguió conquistar Kazán. Y habiéndose asegurado las fronteras del este del estado de Rusia, Iván se ganó el sobrenombre de El Terrible, sobre todo por parte de los partidarios de diferentes credos y enemigos de Rusia. Un contemporáneo escribió, un zar tiene que infundir terror, un reinado sin terror es como un caballo sin bridas. El año 1552 fue el mejor año del reinado de Iván. Si hubiera muerto tras la brillante victoria en Kazán, y tras las mejoras del estado debido a las reformas, las memorias de este complicado y ambiguo personaje habrían sido muy diferentes. Pero Iván IV reinó durante 32 años más, y consiguió eclipsar sus mejores años de reinado con sus innumerables atrocidades. El período más oscuro del zar de 23 años consiguió conquistar Kazán, y habiéndose asegurado las fronteras del este del estado de Rusia, Iván se ganó el sobrenombre de El Terrible, sobre todo por parte de los partidarios de diferentes credos y enemigos de Rusia. Un contemporáneo escribió, un zar tiene que infundir terror, un reinado sin terror es como un caballo sin bridas. El año 1552 fue el mejor año del reinado de Iván. Si hubiera muerto tras la brillante victoria en Kazán, y tras las mejoras del estado debido a las reformas, las memorias de este complicado y ambiguo personaje habrían sido muy diferentes. Pero Iván IV reinó durante 32 años más, y consiguió eclipsar sus mejores años de reinado con sus innumerables atrocidades. El período más oscuro del zar de 23 años de edad comenzó con una enfermedad muy grave, pero las heridas espirituales que fueron causadas por la traición de las personas en las que él confiaba, eran más dañinas que el malestar físico. La gente más cercana a Iván el Terrible rechazó curar lealtad al sucesor del antiguo zar de Rusia. Hay rumores que apuntan a que el terrible comportamiento del zar que dio paso a infinidad de acontecimientos en Rusia comenzaron por la traición de los boyardos. Tras sentirse decepcionado por sus asociados, Iván veía la traición por todas partes. Hay un temor en mi alma que hace temblar mis huesos. Pero el golpe más duro para el soberano fue la muerte de su esposa Anastasia en el año 1560. Algunos historiadores opinan que su segundo matrimonio con María, una mujer con terrible temperamento y crueldad desmesurada, despertó la ira y la desconfianza del corazón de Iván. Las acciones de Iván el Terrible comenzaron a convertirse en insospechadas para quienes le rodeaban. Es difícil para los historiadores encontrar una lógica a todas las acciones del zar. Pero tras esa mente perturbada, es cierto que encontraron perfeccionismo en alguno de sus trabajos. En diciembre, Iván IV abdicó del trono de una manera inesperada. Volvió de nuevo en febrero del año 1565, tras alcanzar un acuerdo con los boyardos para la aprobación de la oprichnina, una manera algo peculiar de gobernar un estado. Probablemente, esos dos últimos meses fueron mentalmente devastadores para Iván el Terrible. A su vuelta, había cambiado tanto que resultaba difícil reconocerle. Su mirada sólo transmitía ansiedad y había perdido casi todo el pelo de la cabeza y de la barba. En el año 1570, devastó el pueblo de Novgorod en tan sólo seis semanas. Y en el año 1578, tras finalizar la guerra, puso fin a la situación.